Hola, somos Irene y Estela, estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias Químicas en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca y nos encargamos de sintetizar y diseñar compuestos químicos con los cuales lo que queremos es combatir el cáncer pero evitar los efectos secundarios que tienen la quimioterapia y la radioterapia. Entonces evitaríamos la caída del pelo, la diarrea, fiebre, un montón de efectos secundarios que son muy dañinos para la salud. ¿Qué nos ha motivado a investigar? Bueno, pues no teníamos una motivación específica pero tanto Irene como yo queríamos aportar nuestro granito de arena en una montaña que estamos construyendo entre todos los investigadores.